La Contraloría General de la República de Panamá es custodiada por la policía ante la protesta de representantes de ocho gremios magisteriales quienes se mantienen en huelga nacional. Los maestros cierran la avenida Balboa frente a la Contraloría por la demora del pago en el aumento salarial. El Ministerio de Educación es a deuda a unos 12.000 educadores. Por su parte, en un comunicado de la Presidencia de Panamá, el gobierno lamenta la ruptura del diálogo con los gremios docentes del país que iniciaron este lunes una huelga de 72 horas prorrogable. Agrega que los representantes rechazaron la propuesta hecha por una comisión ministerial de alto nivel, sin que los gremios presentaran una contrapropuesta. Mientras se mantenga de rehenes a los estudiantes, no existen las condiciones para dialogar, agrega el presidente Varela. Porque los únicos que tienen secuestrados a los estudiantes es el gobierno nacional con su desidia, con falta de insumos en las escuelas, educadores que iban ocho quincenas que no han cobrado, escuelas cayéndose a pedazos por culpa de la desidia del gobierno nacional. Una comisión fue atendida a puertas cerradas por la Contralora Yoconda de Bianquini, aunque Roger Cerrut, director de fiscalización, adelanta que la demora no es responsabilidad de la Contraloría, sino del Ministerio de Educación. Con información de la oficina en la Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.